Hola, bienvenidos otra vez a mi canal, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les muestro una idea muy sencilla para selladeros con arcilla. Espero que les guste el video, no olviden suscribirse y darle like. ¡Comencemos! Vamos a necesitar una bolita de arcilla y la tenemos que aplastar dejando unos milímetros de grosor. Ahora vamos a cortar el molde con el cúter. Con una aguja vamos a perforar la parte de arriba. Le dejamos secar por un día y estas son las dos piezas que vamos a necesitar. Ahora vamos a pintar las dos piezas con el color de tu preferencia, en este caso yo estoy utilizando el color blanco. Vamos a necesitar un pedazo de plástico y lo vamos a pegar con cola loca. Si en dado que se sobra, lo cortamos. La foto debe ser más pequeña que el molde. Eso sí, la foto ya no se va a poder cambiar. Aplicamos un poco de cola loca para pegar la foto. Ya por último volvemos a pegar con cola loca por toda la orilla. Y presionamos las dos piezas para que pegue bien. Por el agujero ponemos la orgolla y el llavero. Y listo, ya tenemos un bonito llavero de arcilla y pueden hacer todos los que ustedes quieran. Espero que les haya gustado la idea, recuerden suscribirse y darle like. Pueden seguirme por todas mis redes sociales, se las dejaré en la cajita de la descripción. Cuídense mucho por favor y hasta la próxima. Adiós.